Todas mis canciones tienen algo de ti Y de este mundo extraño en el que viví Me quebraste la vida, yo creí en tu verdad La verdad es mentira, fue realidad Cuando llegué a tu playa, del gran mar del amor Anclé mis ilusiones en el fondo de ti Me quebraste la vida, yo creí en tu verdad La verdad es mentira, fue realidad Me quebraste la vida Yo creí en tu verdad La verdad es mentira, fue realidad Me quebraste la vida, yo creí en tu verdad La verdad es mentira, fue realidad Fue realidad, fue realidad Fue realidad Fue realidad Fue realidad Fue realidad ¿Para que es? Hasta la vida Que es un mundo nuevo donde solo tu y yo existamos Cuando llegué a tu playa Yo escribiré en el libro Inventaremos un nuevo lenguaje que Solo tu y yo entendamos Remontaremos el río hasta donde sea posible Atrás en el tiempo y en el futuro Desde el principio hasta el fin Y yo quiero Compartirlo todo conmigo El mismo aire Sensaciones, sabores Las cosas que deseas Las quieres para ti, no para mí Las quiero para ambos No puedo, Amadeu ¿Qué quieres decir? Pides más de lo que puedo dar Y no estoy preparada Te lo lamento tanto Me quebraste la vida Yo creí en tu verdad La verdad que mentira fue realidad Tengo amigos en Salamanca Me dejas allá Fue realidad Fue realidad La verdad que nunca la